Bueno, aquí les agradecemos el número de los truques y sus pensamientos cuando hablamos después de la policía. La sentencia que tenía la gente que estaba haciendo el parámetro y lo teníamos a hacer en el juez. Y aquí no te he parecido en el territorio tan conocido, tan conocido, tan conocido, tan conocido como la comunidad. Hay 30 que están haciendo anual en el territorio. Y ustedes saben que tienen necesidad de institución internacional y sin fundamento. Todo lo que se ha metido con beneficio social y la manera del término es que nuestra persona ha decidido y con toda la información y el elemento es muy importante tener el territorio que nos lleve su vida. Por eso la palabra del territorio social porque tenemos una norma en el ayuntamiento. Saben que en la crisis hay una cantidad de decisiones muy bacana, pareciera como un juez, gente que estábada en la calle, gente que tiene el diputado en la calle, que tiene sus familias, sus hijos, empezó a formar una iniciativa dentro de la dirección social de las instituciones de la dirección de la dirección social. Y hay también que los pacientes, y en la forma de fallar, tenemos que acordarnos en esa comunicación con toda la gente. Entonces, en cuanto a la población, también, a cumplir gestión de las redes sociales, como por ejemplo, todo un elemento para la gente que contiene y a muchos públicos, para los pobres, que puedan quitarse la gente que está haciendo sin traje, sin techo, que tengan una lucha, o un lugar en el departamento, y que hacen, y hacen así. Y con la manera de que toda la policía presentan misajes a todos los que van y van a que tienen que ir a la clase porque gente puede, que la gente puede hacer por la gente de esta situación. Pero, que hace muchas cosas y muchas más, es como nosotros trabajando, y a la comunicación, y a la comunicación, y con las empresas que no pueden tener una parte de la información Un equipo de discapacitados, que se necesitan también, un equipo de familia, que necesitan también tener los esposos y los sistemas que necesitan ser un ambiente de su vida. Y el tercero es el elemento de la familia. Y principalmente también hay para los cuales dirigentes y que no se encuentran con los pacientes y con los amigos. Esto es básicamente lo que nosotros estamos buscando y estamos dando para este año. Y necesitamos un departamento que, por favor, el tema que se lleve reciente, se lleve el presidente, que no tiene que hacer para sus empleados, que no le queden para la comunidad, para la comunidad, para la comunidad, para la comunidad y para la comunidad. Y muchas gracias a todos los que tenemos en este lugar y sigan los impulsores de la comunidad. y nos vemos en este lugar. Montomencl notice воды, hacer encuentres la gente que vincula y originặtlos de casa. Es decir, eso es un plan, y五 films que vinculan y una acjudición solar todas las comunidades globales que went Cherbourg y sushetidades y existen. y 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